Eh, está grabando ya weón Chucha de esa bahía weón ¿Está bien weón? ¿Está bien? Estaba bien. Estaba bien. Este es el trueno. Estaba bien. Tengo unido. Lo sé. Ya está bien. Ya está bien. Lo sé. Ya está bien. y 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